Hola navegantes, hoy vamos a conocer cuáles son las partes de un cabo. Esto es muy fácil, así que atención. Lo primero que debemos saber es que en los barcos no hay cuerda, hay cabos. La punta del cabo se llama chicote. El resto del cabo es el firme, que puede estar amarrado o no a alguna parte del cabo. Chicote y firme. El grosor o diámetro de un cabo se llama mena. En este caso, el grosor, o sea, la mena del cabo es de 8. Esta parte curva es un seno y esta es una gaza. La gaza se puede hacer por debajo o por encima del chicote. Y listo, ya sabemos cuáles son las partes de un cabo. ¿Veis que fácil?